El observatorio es un triunfo, es un logro de la asamblea departamental en pleno, es lograr un vehículo desde la universidad pública o privada para que tengamos control político, para que tengamos la posibilidad de estar más conectados con la sociedad, con la comunidad, con todos los antioqueños. Hoy es para nosotros un gran logro poder presentar la ordenanza del observatorio de la asamblea departamental por primera vez en la historia y así empezar a encontrar lugares comunes con la comunidad y el elector. El observatorio ya tiene el apoyo del sector privado, Universidad de Afid, tiene el apoyo de la gobernación de Antioquia. Este observatorio tiene un valor anual de 300 millones de pesos y ya entra a ser discutido por todos los diputados quienes firmaron el observatorio. Esa es una muestra que el vehículo físico de la asamblea ha mejorado en el 2014 y ahora el vehículo y el contacto con la comunidad antioqueña también va a mejorar con el observatorio de la asamblea. El observatorio tiene que implementarse en los próximos seis meses. Hoy está ya en primer debate en la comisión de la asamblea, el segundo será en plenaria y el tercero esperemos que para el mes de marzo sea una realidad y el observatorio empiece a caminar en la asamblea departamental. El vehículo de ese observatorio es la posibilidad que los antioqueños estén analizando la tarea de sus 26 diputados, sus ordenanzas, sus compromisos, su control político y una gobernación que también nos da la mano con el recurso para que ese observatorio sea una realidad. ¿Cuál es el observatorio de la asamblea departamental? La asamblea departamental empezará a operar en la asamblea departamental para mejorar todos los vínculos con los antioqueños.